Bien, muy fácil, ya lo habíamos dicho Creo que al final de cada ronda te curan y el cristal se recupera vida Si lo atacaron, en este caso tiene 1500 Lo que estoy bajo es evitar que los enemigos lleguen al cristal que tiene forma de pylon Pueden llegar a él y le empiezan a atacar, pero hay que evitar que lo destruyan No sé qué dificultad le hemos puesto Ahorita le pusimos en medio, en la media, hay cuatro dificultades creo Fácil, mediana, difícil y superdifícil Y este, ya en mediana se pone marrano, en difícil ya tienes que ser un nivel altísimo Sobre todo creo que lo ponen para que grindees un poco Subas tu personaje a nivel en un mapa que ya conoces y este Porque de hecho hay bastantes mapas Creo que... no tengo la lista de mapas ¿Pero cuántos son? Algo así, no he checado exactamente cuantos son pero Si parece que son bastantes Y sobre todo tiene mucho replay value Ajá Valor de regulabilidad Ajá Porque es muy difícil, en algunas partes es demasiado difícil Pues hasta que tengas a tu personaje, creo que falta llegar la verdad Hasta que tengas a tu personaje muy alto, empiezas realmente a ganar Si Lo bueno es que el juego en realidad no es muy este... O sea, es difícil pero al mismo tiempo es justo, creo que Te obliga a que se la lleves leves A que no saltes a dificultades Sana, gana, o no Primer juego, o no A primer nivel Entonces... Por eso es como que te obligas A disfrutar de los enemigos, ¿verdad? A disfrutar de cada enemigo Además de que tienes que necesitar muchísimos items Eventualmente consigues mascotas y este... Y diferentes tipos de defensas Y todo depende, todo depende mucho de como quieras jugar Por ejemplo, habrá personas a las que les guste más hacer defensas Si su moda puede ver más defensivo y tendrán más defensas Hay personas, por ejemplo yo, que en lugar de gastar los puntos de experiencia en defensa Los prefiere gastar en... En el personaje en sí Si, para meterte más en la acción Hola 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 ¿De qué hablas? ¿De qué país eres? Estamos de México, estamos hablando en español Y estamos haciendo videos de YouTube de Dungeon Defenders Ok, entonces... Ok, entonces... Eh... Está bien Pero sí, estamos en el servidor de Juxcast en... TeamSpeak Por eso eventualmente... Llegarán y llegarán gente Saludos Sí... ¿Era Hannah? ¿Era Hannah? ¿Era Hannah? Sí, parece que sí es Hannah ¿Sí? No No mames, estaría bien cabrón Pero ahorita están en Estados Unidos, en Blizzcon Sí... Pero ahora era Hannah de Juxcast ¿Te imaginas que ya era Hannah de Juxcast? ¿Te imaginas que ya era Hannah de Juxcast? Uff, estaría chidísimo He hablado con Dave Chaos ¿Estás Hannah de Juxcast? ¿O quién eres? ¿Estás? No soy Hannah, soy un niño ¿Estás un niño? ¿Boixa de Juxcast? Yeah... I'm only 11 You're gonna be ashamed I haven't done Puberty yet Yeah... Cor 401 I'm only 187 que están aprendiendo de la pubertad al final del año de la escuela es cool, ¿verdad? I don't know Mexico, I only like those sombreros and I like nachos and I like those fajitas or whatever they're called, fajitas, yeah I had fajitas last night for dinner They're lovely, they're tasty I don't think I've ever had fajitas, I'm not sure Haven't you? You're Mexican, you freak Fajitas are from... How could you say that? They're from northern Mexico, so it's different here I actually had pizza yesterday and sushi everywhere Oh, pizza! Yummy, yummy pizza I like pizza, I like ketchup and pasta, yeah In central Mexico, you can put those pambas Pambasos? What? What are they called? Pambasos? Or Pambasos Pambasos, yeah Pambasos? Yeah, it's like... Did you say bomb sex? Like a tortilla? Pilla? Oh, with meat inside? Yeah It's really, like, really big... Yeah Really, really, really meaty Yeah, I love those What are they called again? I forgot Bambasos Uh... Bambasos Uh... Bambasos Uh... I've never heard... Can you say that? Bambasos 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 I'm not quite sure Can you speak English? What? Can you speak English? Can I speak English? Did you ask that? Can I speak English? Yeah I can speak some English Probably not Not all of it Some I can't speak English Sorry It's Spanish It's Spanish It's Spanish Okay Hola 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 You're my pal Finley What? You're my pal Finley What? You're my pal Finley How do you say what's your name? My name is... Mushki 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 This is my buddy Light Let him be Hello 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 That's the only thing I... Hola 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 I mean... Your name Your name Your... Roryo 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 I watched Draw the Explorer when I was younger so I know a bit Roryo 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 Simon is a fan of Dora La Pone Dora Dora La Pone Dora This... Here we are pervertineers americanos This is 3... Cattles What's in us? What's what? What's one? What's one? What's one? El numero uno It's Cattles Where are you from? I'm from... The... England... Yeah England? Yeah I went to London once... It was pretty cool It was pretty cool That's bullshit I met a swedish girl, and she was really cute Did you snog her? Did you give her a bit of snog? No, actually, I didn't Did you do the swedish helicopter? Did you do the swedish helicopter? What? A swedish helicopter What is that? Oh, I didn't know that It's where the man puts his thing in the lady's thing and then around So why are you guys recording? My friend told me Hello I'm recording a YouTube video It's tough Dungeon Defenders, do you play that? I know, but I know about you It's quite cool Oh boy Oh boy Oh boy Hello What's the YouTube title? What? What's the YouTube title? My YouTube? It's... I wave videojuevos into Spanish Holy shit Holy shit What is it? What is it? A A A G U E Y B I D O G 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 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Well see See you guys Peace out, YouTubers What happened? I'm dying, I'm dying I'm dying I don't know, they're not controlling Hannah, the false Hannah Don't die What? No, what happened? G Oh no, you're on the floor ¡Hola! Es ok, yo soy half Spanish. ¿Really? ¿You can speak Spanish? No puedo hablar buen Spanish, pero... ...lo entiendo más que lo hablo. Cool. Estamos grabando un video de YouTube. Ah. Dungeon Defenders. Ah, ok. Para un canal de videojuegos en español. Como TotalBiscuit, pero en español. O como Auxcast. Ah, ok. Ah, ok. Ya, ya. Estamos intentando muy duro... ...para cambiar. ¿Qué? Vamos bastante bien, ¿eh? Ya he subido niveles. Sí, ya acabamos este nivel. Ya te terminamos. Sí. Estuvo chido. Estuvo muy chido. Ah, solamente llegaron a tralear. Mediano. Difficultad. Próximo nivel. Alright. Pues veamos hasta dónde llegamos. Y a ver si grabo... ...unos 20 videos. De 10 minutos cada uno. En mi escuela tengo 6 megabytes de subida. Entonces creo que me voy a llevar el iPod y lo subo desde ya. Pero son compartidos, ¿no? ¿Cómo? Son compartidos los 6... ...los 6 megas. Sí, pero... Está cabrón. O sea... Hago el internet speed test y... ...y sale así 6 megas de subida. Entonces igual son 10. Y nada más entre lo compartido ya... Este... O sea, simplemente sobran 6 megas. Todo bien. Wow. Así que está bastante chido. Neta, no mames. Está poca madre mi escuela. Ya me encantó por eso. La velocidad de internet está fantástica. También a la biblioteca son 4 megas de bajada... ...y 3 de subida. Y así compartida con todos. O sea, ya hay güeyes con la lab. Sí. Y lo del propio internet de la biblioteca. De las compus y así. ¿Con ganas eso? Sí, güey. Soy muy importante. ¿En qué escuela está? En la UAM. Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Para qué ir a robarnos entre el día? Sí. Cuando vaya al día. Sí, creo que puedes entrar y... No, a lo mejor ya no voy a decir eso en YouTube. Voy a llegar desconocidos. ¿Cuál es la contraseña para todos sus amiguitos de YouTube? Si van a mi escuela pueden tener internet gratis. No más, la comida está bien barata. En la cafetería comes por, este... ...10 pesos. Así te llenas. Torta de carne. De varias cosas. Está bastante bien. Buenas. Ay. Como del juego... ...es... ...es el segundo nivel del juego. Ah, sí. ¡El juego, el juego! ¡Oh, dios mío! Se me vio que estábamos jugando algo. Ahora está más dividido, como que ahora son más entradas, pero están más paradas que una de otra Entonces esto obliga a que acuparen los grupos Por lo general se van los dos más fuertes a defender una entrada y los dos más débiles a defender una sola Sí, en conjunto, ahorita estamos... Ah, ¿qué nivel son estos guatos? Nivel 3, ese de ahí Yo soy 2, tú eres 11 y yo 10, 10 Pero en realidad estamos bastante balanceados Sí, está todo bueno mismo, es muy sencillo Igual, quizás dificulta más alto Sí, voy a ayudar Los ítems Perdón, poner este... ¿Ya es la ola 3? Sí Sí Sí, pues creo que estamos todavía para llegar a nuestro límite del nivel Está en mediano No, estamos a la mitad ahorita de este límite de la oleada 3 de 6 Creo que se va a poner muy más raro en las 5 y 6 Así que no te confíes ¿En este mundo? ¿En este mapa qué? ¿En este mapa qué? No recuerdo ¿En este mapa qué? ¿Había jefe? No jefe, pero llega un troll gigante Un ogro, el ogro como se llama Pero... Que tiene como 5000 de vida Creo que sí nos lo vamos a encontrar Y ese es el que parte de madre es bien cabrón Oye, me acabo de dar cuenta de que está escuchando en el juego Tú ves, me sale que estoy hablando ¿A ti te sale? Ah, sí, de hecho sí A mí no Me sale que está hablando más Helis y tú ¿Y si me oyes? ¿Me oyes por ti? No, me estás escuchando por ti Creo que igual se oye mi juego El ruido de... Ay... De... 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 Bueno, yo escucho Cero De... 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 Ahorita, estás escuchando muchas espadas, ¿sus? Ah? Ah, el cristal De... Me voy a guardar Ok, me vamos a pelear esto ¿Dónde está? Falta uno, ¿no? Si, ya Ahí Me gusta poner juntas las de alentarlos y las de electricidad para que se electrocuten en lo que caminan lento Y este... Y así atacan más lento a las defensas Sinceramente pongo furas de ases en el medio ¿Furas flechas? Si, los mato flechazos Tengo... Tengo... Minas Tengo... Minas de gas Tengo minas de fuego Minas que los... Imagino que los confunden Y otra que... Creo que los detiene Pero se atreven la... Pero se atreven la... Ya... ¿Se te olvidó agarrar tu culpa? No, no lo agarraban Creo que ya un wey lo agarró El ODI creo que se los apaña La verdad para hacer un juego independiente Y... Osea... Dicen que... Los creadores lo hicieron de gamers para gamers De videojugadores para videojugadores Y este... Pero esta muy bien hecho los diseños del... Quintica pero... Eh... El juego es tan bueno el concepto es tenido Pero trae demasiado cerrado a todo El Magica No... No en todas las computadoras Los que estamos intentando jugarlo Y... Si... Se... 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 Se trababa... Corriaba demasiado lento Y... Que aparte todo no corre en Daptops Cuando... Cuando... Lo presta dicen que no corre en Daptops Pues... Son... Son errores únicos Uniquíticos Si... 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 He probado... Y que... Cuando pudimos jugar... Play un rag... Eso es todo esto Ah... eso si... Cuando lo pongo那么에 jugar... Es... Fuey... Entretienen mucho sobre matando gente... Jaja... Matándonos entre nosotros... Pero se siente como un... Nada... No se... Muy completo... Si... Y este no, este tiene el salido y salió un parche y las demás cosas buenas Y en realidad es muy sólido, el jugador pues está hecho para jugar en línea y cuando hemos jugado no le he visto mucho los problemas, ya corre el dibujo, solo la dificultad pero Bueno ya es diseño del juego, es error, entonces si, si va muy bien Si eso si, osea sale en juego de repente cuando hay muchos personajes en pantalla pero eso es normal en los juegos Bajan los feces Si y es que de hecho está diseñado para tener muchísimos personajes a la vez Pantalla, ok acabamos la cuarta dobleada, esta si estuvo más Más difícil Bien, está viendo muy relajado Bueno no, pareció fácil Defendí yo solo la entrada de acá Si, a ver que tal aguanta esta próxima Creo que la de abajo va a ser la más importante ahorita porque es la menos defendida ¿En donde estoy yo? ¿Si verdad? Ehhh, si De hecho creo que todavía no Wow, bajó a 10 Pensaba que todavía no por acá Ya Baja el framerate bien cabrón Baja el framerate bien cabrón Baja el framerate bien cabrón Este pinche Odin, ah no es el Majelis Se apaña todo lo que puede Se apaña todo lo que puede En ese me olvidé de agarrar el escopo Ya lo agarro ese wey Ya lo agarro ese wey Es bien tranza ¿Tenemos todo curado? ¿Todo curado? Todo mejor creo que si Tengo 12 de mana Pero bueno Vamos bien Yo ando buscando Items, armaduras tiradas No hay una armadura Life creo que Porque Hay que Ya, ya, ya Listos Este ¿Que decías? Las armaduras tiradas Si, yo voy a recoger pero Me gusta esta cámara Pero esta arma ya al instante Entonces no quiero Verlo inspire Ay, yasas Ay, ellos Y si me viene así Ya No puede ser insisible Ah tiene su skin verdad Si Ok, voy a aprovechar el camino para... Van subiendo, ¿eh? Si Ay, carajo Tenemos muchos en la derecha ¿Dónde? Oh, bueno... Este... Donde está Odin La del este Pero bueno, en esa también hay Está ahí ¿Verdad? Creo que de la sesión de la gente Creo que de las estaremos en la derecha En la derecha No En la derecha No 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 Lo No 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 sé cuantos faltan, pero a ver si se venían más. A verlos. Los pinches explosivos. Voy a recuperar estas escuelas de aquí abajo. Mejor pongo... ...para atentarlos. Voy a poner un pasaje atrás. Por ese sí o por ese no. No se empieza a comunicar todo. Creo que lo tenemos bajo control. Creo que lo tenemos bajo control. Los colores. Los personajes también psicodélicos. Se llena la pantalla. No se puede. No se puede. Y las obras que tú no has, es magia. Es que un morado brillante. Sí, sí. Ah, carajo. No puedo mejorarlo. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Ni yo hasta se... pensaba que hubiera algo así Pero me di cuenta que no está bajo la izquierda Sí, la barra de experiencia, ahí tienes la vida, ahí tienes mana Y arriba a la derecha, entonces son más los que faltan los enemigos Ok, está limpio ¿Qué ha acontecido? Me gustan los sistemas que aparecen de repente, cuando traes al guerrero aparece la Master Sword La de Zelda La de Zelda Y he visto unos como... Como si fueran bastones Con forma... No lo logro identificar de donde es la supe, como que la reconozco Y por ejemplo esta es la Mini Bonin Potters Estas cosas así Ah, se me olvidó un cofre A ver si no me lo ganan Ahí veo Diana, sí, no va a llegar Bueno, creo que esta es la marrana ¿No aparece donde está el nivel grande? ¿En Santa? Ah, me imagino ¿El qué? Sí, en Santa ¿El qué? Para poner de Dinamite Yo creo que... No, no Por... No, no Por... Oh, no puedo poner más de esta ¿Qué es lo que tiene la arquera? O no sé si las demás que también lo tengan Pero de hecho con una cierta cantidad de defensa Ya no puedes poner más Sí Estoy igual De hecho por eso El lado... Oeste No tiene... Electricidad Solo de alentarlos ¿Qué peda? ¿Qué peda? ¿Qué? Yo la vendí Y yo la vendí, chale Bueno Nada, la cagué aquí Bueno, a ver Creo que... No voy a morir No voy a morir No voy a morir No, no voy a morir No voy a morir No voy a morir No, no, no... ¿Él se logró? ¿Ya está el logro? Sí Ah, ¿sí? No, no. Sí, pero estoy invisible, lo estoy atacando sin que... No voy a ganar No voy a ganar Oh, si no queda el invisible, corre, 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 corre Estoy intentando deslitar los explosivos Pero son demasiado enemigos ¿Y dónde está el pinche? Ahí van, ya se vean Oh, de hecho el ogro se va a agarrar los bloodshot Oh, 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 oh Este, eh, eh, ya voy a ir como lo tomado, porque... ...que se me canso ...que se me canso Ay, ya va Yo ya puse el dominio 6 Que deben de bajarle bastante Estamos recuperando la vida del doctor Espero que le haga su cuestión de daño Ya... Ya... ¿Murió? Sí Ahora de que limpar todos estos Ah, los voy a matar... ¿Polones? ¿Polones? No, 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 los... Los monos, los que morran Ya que lo demás está sin daño, tú De hecho, creo que nuestras propias defensas no nos hacen daño ... ¿Polones? 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 Se me cansa el dedo de tanto picarle Sabía que no es Starcraft Sabía que no es Starcraft y puedes picarle picado Es como cuando vas a jugar Minecraft Que... ...en lugar de darle... ...una sola vez para jalar un árbol ...le picas muchas veces Ah, sí Esto hacía este... ...chamanismo Sí Es que no te lo explicas Porque lo vayas diciendo que todo Sí Por un momento me pareció que antes ...cobres de la lanza ...estaban pensando ...que sus pantalones también suena más Creo que vamos bien Creo que vamos bien Sí Sí Ahorita tengo que exigir, faltan 200 Donde El T клиente Donde on No sé si pueda descansar ¿Puedes que? No, estoy bien, estoy bien Ah, vale No sé si pueda descansar ¿Puedes que? No sé si pueda descansar ¿Puedes? No, estoy bien, estoy bien Ah, vale No Pues creo que sí La armamos bastante bien Haciendo a nivel 10 Bueno 11, 12, 14 y 10 Si, ya Me estoy subiendo bastante, subir de nivel Subir de nivel Le estoy subiendo los ataques Ese wey se los apaña a todos Es un chakra Ya ni pedo A lo mejor no, me los voy apañar Antes que se wey se los apañe Es que de hecho, si los dejas ahí en el suelo Se venden solitos y se reparten entre todos Pero bueno A ver Si Como quedamos Ay, se está atrapando, ok Eh, de que? Oh, gané, o no 303 mató Por sus torres aquí Si A ver A ver A ver En sus proporciones Osea es una niña muy desarrollada Es un poco precoz ¿No? Es que los niños Que se desarrollan un poco antes Que los niños Deja de verme los Bus Siento Me siento Me siento investigado Y aparte cuando lo camino se me ve Parte de la naiga Si Si se le sale Si se le sale Que raro Se le sale la rayita Deja de Deja de Deja de Deja de Deja de ¿Dónde me pongo? Ok, suicidio No No, es como un bebé enojado No puedo ver bien la cara Ahí en la Las palomitas Pero se va a quedar ese otro wey Se me cae mal El Impa Parece que se lleva todo Si Se apaña todo Ok, en este si Vamos a perder Con el jefe y todo Ah no, este es nuevo Ah no, si este ya lo jugamos No, es el de las ¿No? El de los Dragona Si Como dice, ponemos todos Dejamos a un lado del Pylon No Pues si No quiero arriesgarlo Mucho que se acerquen Pero si Es que por ejemplo A mi me queda mejor ponerlas aquí Porque se juntan todos Aquí en medio Pero ¿Cuántas subidas son? ¿3 o 4? Tres de estas Tres de estas Convergencias Pero salen de varios lados Salen de aquí abajo también Bueno Bueno, igual tú ponlas aquí en la parte En la parte alta esta O en la otra Y... Yo en las otras Vale, yo te había puesto a poner ahí Entonces yo voy a ponerlos al lado Pero en la parte alta Si Ok La verdad ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya estoy Ya te entendí Para que exploten y a ver si alguno se caen a la lava Suelto yo, ¿verdad? Si Y yo No 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 me dio chance de hacer mi De mejorar mi Merda Yo no mejoro las armas Yo si Si he comprado Pero ¿Has cambiado? No Si Tengo dos mejoradas No, tengo dos mejoradas Tengo la mini Tengo dos mejoradas Y tengo este nuevo Más que la mini Digo no Se tarda mucho en recarga Adelante Digo ni el dato No lo vayas Pero disparamos Si, tiene como 50 mil paradas Por recarga Cáete de la lava Cáete de la lava Eh, como te llaman Ah, me mataron Ah, ah No voy a estar pasos Si, casi no me maten Casi no me pegan Ajá Ah, aquí se le fue, aquí se le peló ya, ya, me voy a poner de electricidad De hecho, voy a ver si puedo ¿Qué? Puedo mejorarme Ok, formación del héroe Están defendiendo mucho el de en medio Perdón, ah, ¿qué? ¿Tienes qué? No, está muy caro Tengo 2.000, 3.000 y me cuesta 4.000 4.500, mejora Yo he ahorrado un héroe y tengo como 11.000 Oh, lo que puedo hacer es vender cosas inútiles Ah, sí es cierto Hay muchos ítems que no Muchos ítems que no sirven Oye, este Está muy raro porque estos magos están defendiendo aquí la de en medio Pero en realidad salen más de los lados De donde nosotros estamos defendiendo Bueno, de todas formas el mago uno es de nivel 7 y uno es de 14 Así que creo que se balancean Pero se juntan ahí, ¿no? Pero se juntan ahí, ¿no? Tranquila No, 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 ¿qué hago? Ah, bueno, tengo que esperar hasta el siguiente Sí, estoy checando Está checando ¿Cuál es? ¿Cual es? ¿Estás checando? Ehhh Es que tengo una que se ve muy bien Pero no sé, se ve muy bueno pero no sé si vale la pena venderlo o no Usted dice manito hasta arriba, si es que me va a salir de abajo Sí, o sea, está... Sí me dice que sí, pero sí que tengo el hija Pero se ve muy bien Ups Ups Vale, vale ¿Te mataron? No, pero los de Dinamita están... Molestos Au ¿Quieres que te llegue así? Eh? ¿Quieres que te vaya a ayudar o estás bien? No Creo que estoy bien pero no Mmm... Bueno, sí, espero estar bien Hello, hello Hi Jajaja, no llega gente ahí Un saludo I'm sorry I went to summon- Simon No es el de nós No? No es Simon El load Sí, sí ¿Vas a ver? ¿Bien? ¿Amén? 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 ¡¿Amén! ¿Amén? ¡Bacon Street! ¡Bacon Street! ¡Bacon Street! Ah, me encanta ese juego, man. El de Epic Meal Time. Me encanta. Sí, wey. Es bueno. De hecho, hoy se me ocurría hacer un Epic Meal Time en México. Así con la comida... una de muerdas. No, de muerdas, de buena mames. ¿De comida de la calle? Sí. Me llenas uno y con tacos. Sí, después sí, wey. El siguiente día te quedo en el minuto. Ah, chale. Las salteras tapadas. Imagínate los tacos acá, todo el graso. Y trae las frías, manteca de puerco y... Ah, qué rico ese manteco. Un tamal gigante... De tacos de canasta, o no sé. Ah, qué rico. Cosas así... Sí, un tamal de tacos de canasta, qué rico. Es que hoy comí pollo rostizado y estaba pensando qué se podría hacer con el pollo. O con la piel del pollo. Está como toda tostada y grasosa. Pero es deliciosa. No sé. No sé. Hora de comida épica. ¿Este? Qué rico Lo voy a usar este arco, a ver qué... Ehh... Tentador Ahí está el... No, es que el agua se ve que... El rey de fontanero, ¿qué? Ah, ah, ah Adarly Atomos Adarly Atomos Ahora se vienen los dragoncitos Ah, nosso situations ahora Yeah... Na Nan$ No, no suspeHola oh el el ¡Suscríbete! 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 que lanzaba vallos Quizás si es Uy, ese daño de veneno creo que me quedara con este Sentir Daño Sentir Más rápido Sentir Más tiempo Segundo Hacemos jugar dinero Hacemos jugar dinero Hacemos jugar dinero